hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes el día de hoy vamos a hacer unas pequeñas invocaciones antes de empezar el vídeo y luego nos vamos a unas soluciones y construcción del emperador al final así que quédate en el vídeo está interesante vámonos a invocar no me ha salido ninguna waifu 3.75 gg vamos a ver si en rojo primero que quiero sacar a la waifu licitea y luego a bernadetta esperemos que salga chanike kawaii no no está muy bien porque estoy sumando este laslo así que nada más nada mal que me haya salido ya lo voy a poder sumar una vez más excelente de hecho yo creo que me voy a ir por el otro rojo prefiero que me salgan más las los también elis 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 elumito y waifu chanike kawaii bueno solen no es una mala unidad pero no la estoy armando en este momento así que veamos cuánto llevamos en tasa de aparición f ya voy en 4% vámonos ahora a las soluciones del mapa del emperador muy bien ya estamos aquí con la solución vámonos a infernal vamos a utilizar un equipo free to play entre comillas se podría decir porque clarín bueno salen cuatro estrellas pero tampoco es una unidad uff nombre súper rara de conseguir no así que bueno yo estoy usando a la altina que nos regalaron estoy usando a sharina en cinco estrellas y peón que también nos regalaron igual sharina nos la regalan también al principio del juego y bueno la clarín que les digo no están sumadas de hecho es la primera clarín que me salió en el juego ya tiene tres años de hecho está clarín nunca la sumé pero siempre la he usado no y es una excelente unidad de hecho para mí así que esas son las unidades con las que voy a estar resolviendo el mapa muy bien vámonos así perfecto para darle un buen uso a esta unidad no que la verdad es que está mamadísima altina perfecto vamos a empezar la el combate de este lado yo te recomiendo que de este lado que hay ahí alquina pues empezando la batalla yo le puse preestresa para que pueda ir y hacer cuadruples y es necesario más sin embargo pareciera que no no lo es mira nada más borrado esos perros perfecto muy bien aquí lo que vamos a hacer es lo bueno lo que podríamos hacer es empezar con altina enfrentar ese espadachín pero pues tenemos ahí a sharina y pues digo yo para que dejarla ahí esperamos y la podemos usar ya no así que pues vamos a usarla para combatir contra ese espadachín ok y listo vamos a estar ahí curándole lo poquito yo le bajo a sharina vamos a estar recuperando con ether nada 3 de hp ok no está mal ok aquí como obviamente ellos tienen armor march tenemos que poner a altina y ya de una vez entonces lo voy a pasar a sharina para acá voy a poner al fina aquí voy a poner a clarín no yo creo que la dejo acá también y le vamos a dar otra oportunidad para darle bufos y listo nos va a dejar con uno de hp spoiler wow mamadísima esa ese emperador de fuego excelente bueno nosotros ahí entonces lo que vamos a hacer altina ya hizo su su función en esta batalla ahora tenemos que usar obviamente pues a sharina y la vamos a dejar ahí le vamos a dar bufos y terminamos el turno ok este perro está mamadísimo eh está mamadísimo pero bueno podría enfrentarlo con sharina pero no lo voy a hacer lo voy a hacer con clarín clarín va se va a meter a hacerle daño aprovechando su baja pues velocidad y también que no trae eh ese el worry fighter ¿no? que nos permite solamente atacarlo una vez y aparte aprovechando su baja resistencia de ese acorazado así que eso es eh digamos lo que recomiendo hacer ahí me voy a esperar con sharina y pues vamos a esperar ahí perfecto que sigue vamos a hacer la solución ahora con el emperador de fuego y te voy a mostrar mi construcción así es como yo lo resolví con unidades casi casi free to play en realidad son free to play por la única que tuve que hacer invocaciones es por clarín pero pues es muy fácil de sacar y pues la subí a 5 estrellas digo no es una unidad así tan OP pienso yo y pues en realidad por eso le le digo casi free to play pero en realidad pues este es el equipo te lo enseño, ahí está la Peony que trae lo que trae por default lo único que cambian obviamente son los sellos sacros y Sharina pues obviamente refinado en efecto su arma, 5 estrellas, una Dracoflor, con Ether ella se ha invertido un poquito el quiebra lanzas trae lazo de ataque y defensa en A y bueno impulsar ataque con sello sacro para ayudarle a Altina al inicio ok la ola de velocidad de impacto etcétera muy bien muy bien Altina que fue la que nos hizo muchísimo paro al principio de la batalla si te fijaste ahí se encargó de borrar los tomos y bueno la verdad es que a Altina pues no le hice nada lo único que fue es darle prestresa que pienso yo que le podrías dar otro incluso otro sello sacro este es flexible en esta batalla porque en realidad no usamos el por 4 me gusta usarla con la prestresa para obviamente hacer por 4 en la fase del enemigo pero en esta batalla no es necesario solamente necesitamos si te fijaste bien dos golpes nada más necesitamos dos golpes por cada vez que combatimos entonces en esta batalla yo te recomendaría que no usaras prestresa muy bien y bueno Clarín que es la que ya te mostré solamente impulsar defensa porque si le ayudó al equipo ahí con esa defensa yo recomiendo que lleves este este sello en tu clérigo si es que decides llevar un equipo similar lleva un clérigo todos tenemos acceso a estas 3 unidades ok todos a las 3 primeras el opcional es Clarín o sea con que lleves un clérigo aparte para ayudarle a Tina o a Sharina por si te atoras ahí con algún enemigo pues regenerarlo nada más y apoyarlo con sello sacro en fin esa fue mi solución casi free to play ahora vámonos con la construcción del emperador y la solución de su propio mapa con él vámonos muy bien ahora vamos a hacer el azote de la paz pero ahora con la misma unidad ahí está la construcción de mi chavo el emperador del fuego que como puedes ver estuve invirtiendo ya en él resistencia más 4 va a ser la refinería y el HP más 5 mira nada más ese gran HP es excelente con 56 de ataque tiene el apoyo del vínculo con el invocador hasta nivel A no lo he subido todavía a ese pero aún así pues disfruta ya de bufos menos en el ataque de los demás stats menos HP también ahora yo lo voy a estar llevando con vulcano con contra protectora que me ha servido bastante en esta unidad recordemos que su punto pues no débil sino un poquito más bajo que la defensa pues es la resistencia vale y con la contra protectora pues le va bastante bien contra los tomos ya que va a estar subiendo a 37 más bufos del sello sacro pues está excelente ya la resistencia en él llegando hasta 42 nada mal nada mal si cumplimos obviamente las condicionantes y esto es durante el combate ahora también trae la ola de resistencia impar digo para sumarse aún más bufos por si va solo pues lo haga mejor y aparte es una unidad pienso yo que la podríamos orientar con vengativo 3 hacia la fase del enemigo más sin embargo yo tengo otra construcción en fase del jugador también o sea esta es una unidad muy versátil vale ahora algo importante que quiero que notes es que la velocidad no está tan mal y de hecho podríamos trabajar alrededor de esa velocidad vale siento que esto es un punto importante y que a lo mejor más a futuro yo te presentaré una actualización de estas construcciones solamente te voy a presentar dos fase del enemigo que es esta y fase del jugador vale aún así vámonos a la batalla casi es el mismo equipo lo único que cambié pues es al patas vale y vámonos la niñera el rugal para mis soluciones casi siempre lo llevo a él así que bueno ahí está infernal vámonos a la batalla la vamos a empezar como la empezamos la batalla anterior con altina del lado derecho vale así que empecemos aquí luego luego darle bufos nos pasamos aquí con el patas hacemos ahí un pequeño bufo y nos ponemos aquí perfecto así nos quedamos excelente ahí abriendo perdón a estos magos perfecto ahí reactivando el especial increíble el daño 72 está excelente luego nos ataca un jinete al lado rojo ok aquí es en donde tendríamos mucho cuidado pero la verdad es que ve o sea aguanta bastante bien gracias a este contra protectora y pues 64 del año está bastante bien bastante bien me ha gustado mucho como lo hago ahora vamos a dejar aquí al emperador del fuego recuerda está orientado a fase del enemigo ok vale ok ahora aquí al patas lo vamos a estar pasando de este lado queremos curaciones GG vale perfecto ahí nosotros aguantando vale que vamos a hacer ya tenemos activado el especial perfecto pues porque no le hacemos daño no lo llevamos de una vez vale estamos orientados pero si podemos reactivar pues es muy letal con digamos el especial los embates de el emperador del fuego ahora aquí por ejemplo le falta también de HP yo lo quiero con lo máximo de HP vale y le hacemos dibujos con el patas esperamos a su contraparte la parte maligna bien recuerda que a nosotros también se nos dificulta reactivar porque él obviamente también lleva el hacha guardián es un excelente hacha para no dejar reactivar a los enemigos y nosotros también la poseemos aunque nosotros bueno ya la tenemos refinada es una ventaja sobre este chavo aunque la ventaja que traía pues es obviamente tener ya listo el especial por eso nos hizo tanto daño un GG bien ahora nosotros nos vamos a estar curando porque queremos al máximo de su HP al emperador y bueno ahí dándole buff y listo ya nada más recibimos ahí por mero trámite a los soldados lanza bien y el otro excelente 4 por 0 muy bien arriba de 70 el daño está excelente la verdad esta construcción me ha servido mucho yo te la recomiendo la verdad es que si es un poco cara para hacerte honesto pero la verdad es que yo siento que lo vale y esta unidad yo siento que lo vale la distribución que tienen los stats a mi me ha gustado mucho y la verdad es que puedes trabajar con todos los stats puedes trabajar incluso hasta con Ardith Pavoroso gracias a digamos estrategias estilo pánico gracias a ese gran HP tienes un muy buen ataque tienes una velocidad que la verdad para ser una unidad que es excelente en defensa en resistencia puede llegar a ser excelente también pues todavía una unidad que tenga velocidad todavía o sea siento yo que si está bastante bien esta unidad para trabajar en cualquier aspecto así que yo estaré haciendo una construcción para después o sea no ahorita sobre y en torno a la velocidad pero quiero compartirte la otra construcción que tengo ahora no varía mucho la verdad pero lo único que sí es que obviamente trae Osado 3 vale en cuanto a habilidad yo le doy Osado 3 porque la verdad es que le conviene bastante también tenerlo si lo quieres tener mixto ahora te voy a decir por qué mixto pierdes un poco de buffos durante el combate pero a cambio de eso si tú le pones prestresa vale te van a estar atacando a distancia pon tú tú vas a poder contestar con prestresa con esas grandes defensa y resistencia principalmente defensa pues tú vas a estar aguantando bastante bien ahí los embates del enemigo y tal vez pues obviamente no 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 tal vez te van a beneficiar bastante de la prestresa aunque no vas a tener reactivaciones pero tú después te acercas y con Osado 3 GG vale y seguramente vas a estar reactivando al momento de atacar así que casi todo es lo que te toque borrado ahora yo llevo vulcano te voy a ser honesto no tengo ahorita para alegarle éter pero yo te recomendaría que en ambas en ambas construcciones y principalmente en la defensiva lleves éter vale en la construcción de vengativo 3 lleves éter en esta es variable puedes incluso llevar vulcano o sea en esta yo pienso que no hay problema que esté así tal cual como te la estoy mostrando e incluso la cela podrías orientar a que sea más especialista en defensa siendo ola de defensa pero yo hago esto para que sea un poco más mixto para que aguante un poco más en cuanto a las dos defensa y resistencia ok así que hasta el momento eso es todo te puedo decir que es una unidad que no deja reactivar con el arma y aparte la refinería le ayuda a los stats una unidad que si lleva contra protectora se beneficia mucho la resistencia casi casi emparejando con la defensa pues esos atributos de tanque y está bastante bien tiene reactivaciones con la B por ser un acorazado con cualquiera de las dos habilidades que te acabo de mostrar y la C pues sirve para reforzar o incluso hacer un humo puedes llevar humo de ataque puedes bajar incluso stats de los enemigos para hacerte incluso más resistente o defensivo el sello sacro obviamente pues si yo aquí en la de digamos en la de fase del jugador yo te estoy proponiendo prestresa dices tú pero es que no me sirve para la fase del jugador bueno fase del jugador y mixto porque tú vas a querer por lo menos no ser dobleteado antes de poder atacar vale y por eso te digo que incluso aquí en esta construcción también podrías llevar Ether vale no te recomendaría tanto no sé ocaso Helios yo siento que no no va por ahí con esta unidad siento que si te convendría más llevar Ether vale entonces si quieres sustentabilidad podrías llevar Ether en esta en esta construcción gracias a prestresa 3 y contraprotectora yo pienso que lo podrías hacer bien más bufos del enemigo pero si tú te quieres ver un poquito más ofensivo pues yo pienso que vulcano o incluso Pira podría ayudarte vale con esta construcción llegas te pegan resistes a lo mejor no te lo llevas o a lo mejor si te llevas al enemigo con eso pero en el siguiente turno borras con vulcano o Pira créeme que esta unidad está mamadísima así que bueno esas son mis sugerencias digo esto es lo que he hecho yo te lo muestro prácticamente vale y espero te sirva y te guste nos vemos en el siguiente video de Fire Emblem Heroes hasta la próxima saludos chau 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 Gracias.